Con la participación de aproximadamente 60 jugadores se jugará este fin de semana el 14º Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas en el Hotel Montera Plaza de la Villa de los Barrios. El torneo, organizado por las entidades deportivas de San Roque y Campamento, cuenta con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, dirigida por el Teniente de Alcalde Ángel Gavino. El campeonato se llevará a cabo durante dos intensas jornadas. La primera jornada, el sábado por la mañana, incluirá el torneo individual y la fase de grupos. Por la tarde se jugará la fase eliminatoria del torneo individual, culminando con la emocionante gran final. La segunda jornada, el domingo, será el inicio del torneo por equipos. Primero, la final por equipos y, por último, se realizará la ceremonia de entrega de trofeos y premios en reconocimiento a los destacados logros y habilidades de los participantes. Este evento no sólo representa una oportunidad para promover el deporte y la amistad, sino también para fomentar la pasión y la competición saludable entre los jugadores del fútbol chapa de nuestra comunidad autónoma. Se espera una gran asistencia de seguidores y aficionados al fútbol chapas para animar a sus equipos favoritos.